y antes de eso siendo esta una comunidad religiosa o por lo menos era una comunidad irrealita nuestro rap no está pero existen para los que no sabían una oración que tiene que ver con las buenas funciones fisiológicas del cuerpo y que la gente que de mucha fe digamos muy vehemente acostumbra practicarla después de realizar cualquier función fisiológica que se llama Asher Yatsar Asher Yatsar es una oración de bendición tradicional judía que es para agradecer por la salud de cada uno de nosotros y se hace cada vez que se cumple una de las funciones fisiológicas, no solamente orinar, sino que cualquier y en realidad puede parecer bastante banal y puede parecer poco significativo pero en realidad cuando una persona ve alterada sus funciones sube bastante y ahí uno puede entender por qué es tan importante incluso desde el punto de vista de nuestras tradiciones agradecer por que las cosas funcionen correctamente vamos a partir haciendo una mención sobre la próstata un poquito de anatomía muy básica no se asusten en que vamos a vamos a mencionar lo que es la próstata la próstata es idéntica a una castaña tiene el tamaño de una castaña pero tiene las características como de una mandarina tiene una cáscara y tiene una pulpa y está envolviendo la primera parte de la uretra la primera parte de la uretra es la parte del medio de esta próstata que envuelve la paña y es la primera parte que pasa de orina cuando la vejiga que está acá tiende a contraerse para orinar y después viene el trayecto de la uretra que podemos reconocer en en esa figura si ustedes se fijan bien en la en la próstata van a ver que hay una conducto y más abajo existe una cosa que se llama esfínter el esfínter es esa parte que queda ahí la figura de la derecha se ve un poco más clara y envolviendo la próstata existe esa cáscara que es muy importante para lo que vamos a hablar más adelante vamos a hablar de dos enfermedades principalmente que son las enfermedades benignas y las malignas de la próstata en dos grupos de enfermedades y hay un tercer grupo de enfermedades que la voy a mencionar muy muy sintamente que son las enfermedades inflamatorias que tienen que ver con las infecciones o inflamaciones no infectas de la próstata que pueden ser bastante complicadas pero que no es lo que nos convoca hoy día el cáncer de próstata es una enfermedad tremendamente frecuente es el cáncer más frecuente en el hombre en Chile representa representada hasta hace poco tiempo la tercera causa de muerte en el hombre en Chile actualmente creo que pasó a ser la segunda y es una enfermedad curable por eso es tan importante saber cómo prevenirla cómo tratar cómo prevenir por lo menos sus complicaciones porque su avarición no la podemos evitar pero sí podemos tratar el hecho que aparezca en cambio la hiperplasia prostática benigna es otra enfermedad también es un tumor pero benigno de la próstata también tremendamente frecuente y va aumentando su incidencia en la medida que se envejece lo mismo sucede con el cáncer entonces frecuente las confusiones es frecuente que la gente confunda una con otra y comenta a veces que se hicieron un tratamiento que es moderno no moderno y que tuvieron ciertas complicaciones o no porque están confundiendo una con otra o sea como dice la última línea al ser estas dos patologías del mismo órgano y presentarse en edades similares la gente tiende a confundirlo con una sola enfermedad el día que hoy día tenemos por objetivo comprender eso comprender esa diferencia y ayudarlo a tomar una mejor decisión en oportunidad para consultar y en tipo de tratamientos que eventualmente se les puedan ofrecer ¿qué queremos salir sabiendo de acá? o por lo menos que lleguemos a tratar de aclarar algo que la hiperplasia tiene un efecto mecánico la hiperplasia prostática benigna es un crecimiento benigno que afecta la salida de la orina y con ello dificulta la medición al mismo tiempo puede provocar irritaciones en la vejiga y aumentar la frecuencia de las micciones el cáncer de próstata es una enfermedad que puede llegar a los mismos síntomas pero cuando los da ya es muy tarde motivo por el cual hay que pesquizarlo precozmente debe controlarse cuando no hay síntomas y ahí hay una primera confusión dicen no cuando hago pipí y no puedo proyectar el chorro o estoy haciendo muy frecuentemente los viajes al baño la gente piensa que a lo mejor en el minuto controlarse no eso ya nos está diciendo que a lo mejor si no si no se controló previamente puede ser un poquito tarde y el cáncer de próstata es curado en un porcentaje muy significativo de casos entre las presentaciones ahora no hay ninguna imagen de personas ni de ecografía o radiografía que puedan vulnerar la piracidad de alguien así que voy a hacerla solamente con acuarelas ven ahí aquí tenemos la urinaria la próstata y los síntomas que llamamos disuria que es esa sensación inminente de orinar la dificultad la salida del chorro muchas veces fiebre son propios de lo que llamamos prostatitis que es la inflamación que les hablaba inicialmente esa enfermedad por la que mucha gente llega a a vernos a la consulta se da generalmente como complicación de las anteriores o por otras razones desgraciadamente se confunde y debe ser tratada normalmente con antibióticos solamente la quería mencionar y nos vamos a ir al otro tema que es el principal que es la hiperplasia prostática benigna la hiperplasia prostática benigna es un crecimiento anómalo de la próstata que se da a determinada edad en el hombre y que normalmente empieza desde los 50 años y ahí empieza a crecer sin cesar hasta hasta el fin de la vida digamos no hay no hay ningún mecanismo para evitarla solamente el control y sus síntomas se caracterizan por la obstrucción del conducto y por y por la irritación de la vejiga eso es lo que vamos a llamar de plas prostática benigna aquí tenemos dos ejemplos a la izquierda y a la derecha a la izquierda podemos ver una próstata normal y a la derecha una anormal en que podemos ver que la próstata creció obstruye el conducto y empieza a dejar una serie de complicaciones a nivel de la vejiga y de la fuerza del chorro de la orina genera un fenómeno mecánico dificultando la salida de la orina y pudiendo llegar incluso a una retención completa esos son casos bien extremos siendo una enfermedad benigna puede ser tremendamente grave por las por las implicancias que tiene en el aspecto de infecciones que puede generar porque produce un efecto como de agua estancada en las deformaciones que puede provocar en la vejiga o en los riñones puede llegar a incluso insuficiencia renal irreversible ¿cuáles son los síntomas? un poco lo que les estaba mencionando hay dificultad para iniciar la micción aumenta la frecuencia miccional nocturna y también la diurna pero principalmente por algún motivo es más de noche que de día generalmente hay una sensación de vaciamiento completo de la vejiga hay un fenómeno que nosotros llamamos urgencia miccional que es una ansiedad imperiosa por ir al baño un flujo de la orina o débil y la sensación de no haber vaciado bien y orinar en dos tiempos o sea hacer pipí y a los pocos minutos tener que volver a ir al baño y muchas veces lo que nosotros llamamos tenemos o dificultad para iniciar la misión estos síntomas se han tratado de estandarizar y existe una cosa que salió hace años que se llama score prostático que consiste en una escala para poder cuantificar en forma objetiva la sintomatología a los pacientes se le da un número a cada uno de los síntomas y en base a eso uno puede determinar objetivamente qué tipo de tratamiento o cuándo es por uno actuar esto existe hace 20 o 30 años yo lo traté de usar pero los chilenos no somos buenos para eso y lo que está usando más ahora es esta última parte que es un índice de calidad de vida no es el minuto que lo discutamos ahora pero en el fondo decidimos cuándo iniciar un tratamiento ya sea médico o quirúrgico poco basado en estas tablas qué complicaciones nos puede dar porque no es porque sí que hacemos esto no solo por calidad de vida hay razones subjetivas para pensar en un tratamiento porque imaginémonos paciente que es conductor de buses interprudenciales que tiene turnos de 6 horas de manejo y que tiene que orinar cada cada 3 horas y los turnos de él son de 6 horas esa persona quedaría absolutamente inhabilitada en cambio la misma persona si fuera a lo mejor trabajara de escritor de novela y trabaja en una oficina en que tiene un baño cerca esa misma misión cada 3 horas no le representa un gran daño en su calidad de vida esas son las razones subjetivas pero también existen razones objetivas y entre las razones objetivas podemos describir varias cosas primero esa deformidad que viene en la vejiga y esa traagulación no es fantasía eso se produce en divertículos en la vejiga que son como los globitos que salen por el lado ahí está agrandado donde se produce un fenómeno y infecciones pueden ser bastante severas las infecciones en el hombre a diferencia de las mujeres siempre son difíciles se puede producir lo que nos llamamos nosotros hidronefrosis que es una dilatación del ureter el ureter es el conducto que une el riñón a la vejiga no es la ureta y generar lo que se llama hidronefrosis y eso se prolonga por mucho tiempo aparte de los riesgos de infección o la pionefrosis que puede generar va adelgazando y finalmente los riñones se pierden y hay otro fenómeno que puede suceder que es la vejiga cuando ya se descompensa en que la vejiga sencillamente deja de luchar contra la obstrucción y se transforma en la vejiga flaxida que es una vejiga que deja de funcionar y la persona empieza a caer en retención ya no por razones obstructivas sino por razones funcionales de la vejiga eso eso son complicaciones bastante graves el gran extremo que se puede incluso presentar en forma abrupta es la retención completa de orina que aquí está simbolizada en esta en esta imagen y en que podemos ver que tuvo que colocar una sonda en el pás cuando tenemos dudas porque hay otros fenómenos que pueden simular eso a veces tenemos que recurrir a un examen que se llama cistoscopía en que uno mira hacia adentro y se puede ver la imagen patática esta es una imagen normal de próstata en que se ve un conducto permeable esta ya es una próstata enferma en que se ven los lóbulos prostáticos obstruyendo el conducto y dificultando la micción ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿con qué enfermedades nos confundimos? aparte de la hiperplasia prostática tenemos trastornos obstructivos de tipo tumoral como el que vemos acá en que hay un cáncer de vejiga litiasis vesical cálculo en la vejiga que también son secundarios también al mismo fenómeno prostático cánceres de próstata de lo que vamos a hablar después y trastornos neurológicos y los trastornos neurológicos también son súper importantes son aquellos funcionales en que la vejiga deja de funcionar y que también se van acentuando en la medida que la persona envejece y es posible confundir un trastorno vesical en un paciente con un Parkinson's o con una enfermedad neurológica con un fenómeno prostático y ahí hay que tener ciertas cautelas sobre todo en que nos estamos transformando en una población cada día más en el caso que haya una retención completa de orina constituye una emergencia una emergencia inmediata no puede esperar donde hay que poner sonda es un evento que queremos evitar y eventualmente por eso no se sorprendan ocasionalmente puede haber gente que le tiene que hacer una cistostomía por punción que son pacientes a veces muy complicados en que sencillamente no permite la entrada de la sonda por la misma próstata y hay que vaciar la vejiga ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿qué es lo que queremos conseguir en la hiperplasia prostática? solamente una cosa destapar destapar y sacar ese contenido de esa mandarina que les hablaba inicialmente en que crecieron los gajos la cáscara quedó comprimida y con un aparato o por una técnica determinada que son muchísimas hoy en día uno saca estos gajos y conserva la cápsula prostática o sea la cáscara de la próstata debe quedar y eso significa y esa es una de las confusiones que tenemos que evitar que aquellas personas operadas de hiperplasia prostática determinada de la próstata deben seguirse controlando por el resto de su vida como que si no se hubiesen operado porque esa cáscara puede ser el origen de un futuro cáncer es frecuente que alguna gente aparece años después y dice oiga ¿y por qué se demoró tanto? una pregunta y la respuesta es porque ya me operé o la otra la señora el caballero dice ¿por qué no lo opero una vez por todas para que no tenga cáncer? la verdad es que la cirugía de hipertasia prostática benigna deja mucha próstata que es la cápsula prostática que es un tejido que debe quedar y queremos que quede por razones de seguridad del paciente ese tejido solamente lo estirpamos cuando tenemos un cáncer de antemano diagnosticado ¿cómo operamos la próstata? hay varias técnicas pero esencialmente son todas lo mismo todas hacemos un abordaje a través de la uretra y resecamos pedacitos de próstata que son como gusanitos de modo de ir destapando y dejando esto descubierto así es como está antes y así es como debe quedar y así es como está mitad de camino aquí se resecó la parte derecha de la próstata y va quedando la parte izquierda y siempre conservando la cápsula prostática como con esta técnica existen otras existen técnicas con sistemas láseres y existe la cirugía abierta no son más modernas unas que otras tienen distintas indicaciones eso excede las capacidades podríamos explicarle ahora pero el gramaje el tamaño de la próstata tiene mucho que ver con la técnica que vamos a usar para corregir el problema cuando cuando la próstata es muy grande las técnicas endoscópicas no son tan eficientes o pueden tener riesgos mayores que la cirugía abierta y eso a veces confunde a la gente el marketing médico también existe y puede llegar a tomar decisiones equivocadas a determinadas personas y entre los tratamientos que tenemos hoy en día antes de indicar la cirugía existen los que se llaman las inhibidores alfa y los inhibidores a 5 alfa reductas los obligadores alfa se refieren al alfa adrenético ahí me voy a poner a hablar en chino pero está lleno de medicamentos que sirven para mejorar la sintomatología y funcionan bastante bien por algunos años no evitan la cirugía pero sí la postergan y en pacientes de riesgo eso puede ser muy recomendable si siguen hacia abajo nos vamos a encontrar con los distintos tipos de láser que han ido evolucionando y las cosas cuando van evolucionando y aparece una mejor es porque la anterior no es tan buena hasta el gold standard es la recesión transuretal que es el aparato que les mostré con tecnologías más modernas por supuesto pero sigue teniendo vigencia lo mismo que la cirugía transvesical que es la cirugía abierta bastante bien agradecida tenemos hoy en día técnicas con vapor tenemos técnicas que son técnicas mecánicas de apertura que son medidas experimentales hay uno que se llama agua agua traigo algo así que es una técnica nueva que está saliendo en área pero en general lo que tenemos que saber que el objetivo nuestro es destapar esa parte de la uretra que es parte de la próstata y que va a permitir volver a recuperar la obstrucción medicional de la persona si conseguimos eso con cualquiera de estas técnicas hemos conseguido el objetivo aquí no queremos erradicar tejido porque sí queremos erradicar tejido porque está generando una obstrucción mecánica este resumen me adelanté un poquitito pero todos los todos los métodos técnicas que tenemos para tratar la próstata tienen por objeto destapar ya sea funcionalmente a través de los medicamentos o mecánicamente a través de la guía o métodos mínimamente invasivos no sé si quieren hacer preguntas en esta parte antes después les voy a explicar un poco lo que es el cáncer seguimos entonces con la otra parte le puse ahí agua para acordarnos de que estamos hablando que es el cáncer de próstata y el cáncer de próstata es una cosa completamente distinta pero con el mismo domicilio y puede tener pequeñas lesiones en el espesor de la próstata como lo están viendo ahí esas manchitas blancas representan eso y esas pequeñas lesiones ya son motivo de tratamiento existen hay una cosa que se llama score de glisson que no se los voy a explicar ahora pero entiéndanlo que hay nueve categorías de cáncer y todos tienen distinta agresividad y requieren distinta intensidad en la toma de decisiones algunos son extremadamente agresivos y otros son extremadamente light que no que no que no son muy abruptos y eso y eso se va a traducir también en decisiones que son distintas de un paciente a otro estos pequeños tumores que ven ahí obviamente no van a provocar ninguna molestia y es ahí cuando queremos pesquisarlos y ese es lo que queremos un poquitito crear conciencia del diagnóstico precoz y por supuesto lo que le he insistido tanto en diferenciar la hiperplasia prostática benigna o adenoma de próstata van a escuchar con los dos nombres o le dicen la próstata bueno aquí tenemos distintas etapas de un mismo tumor en que el tumor es muy chiquitito en esa etapa es fácilmente curable aquí tenemos una segunda etapa en que ya está multifocal todavía localizado en la próstata y posible de resecar o tratar pero aquí ya lo vemos que se extendió hacia atrás a unos órganos que se llaman vesículas seminales y ahí ya estamos hablando de un cáncer que está localmente avanzado y que puede estar generando un pronóstico ya malo y definitivamente la etapa 4 cuando ya invade tejidos vecinos como la vejiga el hueso o la grasa periprostática esos pacientes ya van a requerir solamente un tratamiento paliativo los tratamientos curativos no sirven aquí tenemos me gustan más las aparelas por alguna razón ya un tumor que es impalpable o sea ahí van a ir al médico les va a tocar la próstata no les va a encontrar nada pero puede aparecer eso que seguramente ya han escuchado hablar mucho que se llama antígeno prostático específico que es una sustancia que solo produce la próstata y que se eleva cuando hay enfermedades prostáticas no solo cuando hay cáncer de próstata sino que cuando hay otro tipo de enfermedades prostáticas también aquí vemos las mismas etapas que les mencionaba hace un rato aquí ya se adivinan un poco las vesículas seminales que para nosotros son importantes porque tenemos que extraerlas cuando sacamos cuando hacemos cirugía de cáncer de próstata y también existe la extensión a distancia y el cáncer de próstata tiende a diseminarse a los ganglios de la zona nerviana distintas zonas que los tenemos que sacar cuando operamos un cáncer de próstata de acuerdo a la etapa que estén y a los huesos particularmente en la columna vertebral y en las costillas lo que da secuelas que son bastante tristes incluyendo paraplegia y otro tipo de cosas que son bien delicadas y en esa etapa es bastante difícil dar un tratamiento de curación y nos vemos obligados a hacer tratamientos que llamamos de paliación entonces tenemos hoy en día para diagnosticar el cáncer de próstata uno es el examen físico rectal aquí tenemos un tumor en que se debería detectar mediante el tacto el antígeno prostático específico que es extremadamente útil pero alguna gente se confunde y cree que es la enfermedad tener un antígeno elevado no es sinónimo de tener cáncer de próstata nos está diciendo que hay un problema en la próstata que podría no ser tumoral y les voy a dar un dato el 70% de las elevaciones del antígeno prostático específico no son ocasionados por cáncer de próstata sino que son ocasionados por otros trastornos prostáticos y el valor normal de este antígeno les va a parecer curioso no existe porque ustedes pueden ver el papelito que entregan al laboratorio y dice el valor normal es de 1 a 4 ese valor en realidad es un valor estadístico pero cuando se trata de una persona uno tiene que tratar de aplicar criterios individuales y ahí lo que nos importa es la pendiente de la curva o sea cuánto fue el delta de la variación del antígeno en condiciones basales en esa persona y hay rangos de tolerancia al cambio en el tiempo entonces es muy importante tener una secuencia cuando una persona se controla o sea ojalá disponer del valor del año pasado cuando ya viene un segundo control y eventualmente hoy en día lo puse en otro color con interrogativo se está usando mucho es la resonancia nuclear magnética no como método de diagnóstico sino que como método para confirmar el riesgo de tener la lesión prostática neoplásica y en qué localización de la próstata hoy en día mediante este examen podemos saber qué parte de la próstata tiene más riesgo es un examen hiper especializado extremadamente oneroso digamos para hacerlo como screening no se puede utilizar como método de pesquisa pero una vez que existe un riesgo razonable lo estamos usando bastante y ya está normado en la guía americana y europea de urología entonces cuando diagnosticamos un cáncer de próstata no cuando tenemos un tracto elevado ni cuando tenemos un antígeno elevado ni cuando tenemos una resonancia elevada eso nos va a dar una probabilidad de tenerlo el cáncer se diagnostica mediante una biopsia y esa biopsia nos va a dar además una información muy relevante que ese ese score que le hablaba yo de score de Gleason que tiene que ver con la agresividad del tumor nos va a decir cómo qué probabilidad tiene de ser este tumor agresivo o no entonces tenemos que podemos sospechar sospechar no diagnosticar cáncer de próstata mediante el tacto se palpan normalmente induraciones por variaciones del antígeno si se fijan bien puse variaciones no puse valores sino que deltas hay que verlo cómo evoluciona en el tiempo no con un antígeno elevado nos tenemos que desesperar pensando que tenemos un cáncer y si el médico se los indica hacer una resonancia nuclear magnética porque va a ser seguramente a un criterio bien formado y con una dirección bien clara hacia donde está dirigiendo el diagnóstico pero finalmente va dirigido a hacer la biopsia que la manda más en el diagnóstico de esta enfermedad ¿cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer? y ahí si ustedes se fijan ¿por qué tenemos tanto riesgo de cáncer de próstata hoy en día en Chile? es porque nos estamos poniendo una población más vieja a mayor edad mayor riesgo y les voy a dar otro dato que seguramente no me lo van a creer pero es cierto el 70% de los hombres a los 80 años o sea más de dos tercios si le hiciéramos una biopsia encontraríamos ya señales de un cáncer de próstata es decir es tremendamente frecuente lo que pasa que también la agresividad del tumor tiende a diminuir con la edad los tratamientos se hacen también de acuerdo a la expectativa de vida de las personas y por eso a los 80 años no se le da la misma importancia que un cáncer de próstata a los 70 años los grupos étnicos también son muy importantes los grupos que tienen mayor riesgo son la la raza negra que tienen muy mal pronóstico cuando lo presentan y los que tienen menor riesgo son los asiáticos la mayor parte de los judíos en Chile somos de raza se me fue el nombre ahora caucásicos y nuestro riesgo es intermedio quien tiene también un factor de riesgo muy potente cuando existen familiares de primer orden que hayan presentado la enfermedad en edades relativamente tempranas antes de los 65 años el padre el hermano los tíos eso puede hasta triplicar el riesgo y triplicar el riesgo de una enfermedad que es la más frecuente de todas en el hombre en Chile es un tremendo factor es decir cuando hay antecedentes familiares pero de toda manera adelantar la edad de control y los factores genéticos que son no necesariamente los mismos que los familiares los famosos BRCA que se están estudiando hoy en día que todavía tiene mucho de evaluación todavía tiene mucho entre comillas de experimental pero no me extrañaría que en 4 o 5 años más con la velocidad que está avanzando las genéticas estén usando más bien marcadores genéticos que de laboratorio para determinar el riesgo del desarrollo de la enfermedad porque una vez que determinemos que una persona está libre del riesgo genético esa persona sencillamente no tendría que revisarse más qué hacemos una vez que diagnosticamos el tumor tático tenemos que etapificarlo estadificarlo y determinar su histología porque con eso vamos a ver el grado de avance y el genio que tiene el tumor y eso normalmente lo discutimos en comités de oncología donde se decide en base a tabla y a información objetiva los mejores tratamientos cuáles son los tratamientos curativos los tratamientos curativos hoy en día porque van a escuchar muchas cosas y ahí vienen las confusiones que el láser que el robot que la cirugía endoscópica que la cirugía abierta el tratamiento curativo del cáncer de próstata puede ser quirúrgico o puede ser con radioterapia la radioterapia no es menos invasiva que la cirugía por si acaso la prostatectomía radical después les voy a mostrar una foto un dibujo en que consiste es un tratamiento curativo en que se estirpa la próstata y el tejido que lo rodea normalmente se asocia a la disección de los ganglios de modo de dejar lo que nosotros llamamos R0 a un paciente es decir sin restos de tumor y ese paciente técnicamente queda dado la radioterapia tiene los mismos resultados oncológicos con la misma tasa de éxito y fracaso y también tiene complicaciones al igual que la cirugía por la penumbra que genera la radiación y la observación activa que si bien no es un tratamiento curativo en sí es la decisión de no operar ni irradiar a un paciente cuando tiene un genio de tumor de baja agresividad y se aplica en pacientes que tienen esa característica histológica o sea de comportamiento de tumor junto a una conducta disciplinada en que a esa persona se le hace un seguimiento en que ese tumor puede que tenga muy bajo riesgo de complicarlo y se evitarían las complicaciones de cualquiera de los dos tratamientos anteriores pero esa persona también tiene que estar dispuesta a realizarse biopsias en forma periódica para ver si se empeora el genio del tumor por eso hay que tener la disciplina de seguimiento de antígenos y de biopsias serie A hoy en día se considera tratamiento en concordancia con los comités y con el consentimiento bien informado del paciente cosa que no siempre se consigue porque consentimiento bien informado se consigue solo cuando viene a acabar comprensión del problema y no siempre la gente con los nervios con la preocupación con la ansiedad logra entender completamente lo que se les dice la prostatectomía radical es esto que voy a tratar de mostrarles acá aquí tenemos la próstata aquí está ya un poquitito más complejo aquí hay una vena que le tenemos harto miedo al urolólogo cuando hacemos esta cirugía porque es muy buena para sangrar hay técnicas para evitarlo y se saca todo este tejido se saca esta cosita que está ahí que es la vesícula seminal y los ganglios regionales que fueron esos puntitos amarillos que les mostré el resultado es que la vejiga queda desinsertada de la uretra y hay que volverla a conectar eso cualquier técnica quirúrgica en cáncer curativo de próstata va a hacer lo mismo por taquería de abordaje utilice y todas tienen el mismo resultado oncológico no hay mejores resultados de una técnica por sobre otras cuando una técnica es francamente superior a otra hace desaparecer a las anteriores aquí no han desaparecido y entre las complicaciones que puede haber de la cirugía radical de próstata están las disfunciones sexuales erectivas y puede haber también incluso daño del esfínter que está muy próximo a veces está prácticamente funcionado con esta zona de sección y puede sufrir y hay un porcentaje de pacientes que pueden tener problemas de continencia después de la cirugía por eso hay que tener una buena conversación con los pacientes antes de y aquí mantuve la diapositiva anterior pero dejé la previa la de la primera parte la de la próstata de la próstata benigna en que ustedes pueden ver que en esta cirugía se conserva la cápsula no se vuelve a conectar la vejiga a la uretra entonces la cirugía de la hiperplasia prostática benigna es un vaciamiento de una parte de la próstata en que se conserva la cirugía del cáncer de próstata es una extirpación completa de todo el órgano y los órganos que lo envuelven más los ganglios regionales es una la diferencia del cielo a la tierra en complejidad y en riesgo cuando el tratamiento no puede ser curativo porque ya el cáncer está avanzado normalmente utilizamos lo que se llama hormonoterapia que es una terapia que normalmente acompaña de por vida al paciente y consiste en un bloqueo androgénico en un fondo bloquear un poco las hormonas masculinas cuando falla esa etapa del tratamiento procedemos a hacer la quimioterapia y cuando cuando fallan ambas usamos terapias combinadas terapias biológicas con quimioterapia y muchas veces manteniendo la hormona la hormonoterapia por eso van a escuchar que hay gente que está en tratamiento incluso cirugía antiguamente se hacía cirugía a los testículos que ya hoy en día prácticamente no se hace y en el fondo no sé si fui lo suficientemente claro me abro a las preguntas o nos abrimos con Daniela las preguntas que puedan tener sobre el tema yo quiero saber no sé si lo comentaste pero a qué edad los hombres deberían empezar a chequearse o ir a visitarlos a ustedes mira eso es relativo sin duda desde los 50 eso eso es un deste la Oficina Americana de Urología tiene tiene establecido eso lo tiene normado pero pero esas cosas en realidad se hacen de acuerdo a cálculos estadísticos se hace una curva de Gauss uno va tirando la curva y va buscando cuántas deviaciones estándar permiten o no hacer lo que llaman screening crostático porque está chequeando a toda una comunidad y eso puede ser difícil de entender pero a ver una cosa la medicina en salud pública y cuando hablo pública no hablo de la estatal sino que de toda la gente y otra cosa son los criterios individuales de las personas los criterios de salud pública americano dicen falta los 50 años y si tiene parientes de primer orden involucrados debería partir entre los 40 y los 45 si usted es de raza negra también adelántelo si usted es asiático la verdad es que no se apure mucho si no tiene ningún pariente lo que hemos estado haciendo en Chile y es lo que se hacía hasta hace unos 15 años en todo el mundo es partir de los 40 años buscando encontrar me imagino no sé si entiendo lo que son las colas de la curva de Gauss o sea lo que sea menos cuando una probabilidad es baja ¿no es cierto? pero para hacerlo con pera y manzana yo recomendaría a partir de los 45 años con antígeno prostático específico no contacto rectal para no asustar a la gente porque hay gente que deja ir al médico y deja hacerse los exámenes por temor al bochorno o al mal rato ¿ya? pero si hay un pariente cercano de primer orden un primo un hermano un tío un abuelo en línea directa yo partiría de los 40 años porque uno de los factores de riesgo es la juventud el cáncer de próstata en el hombre joven es tremendamente mortal es muy agresivo porque tiene grupos histológicos más agresivos y además siendo una persona que tiene una expectativa de vida a los 40 años de 40 o más años en los tiempos actuales es muy probable que esa enfermedad logre matar en cambio en un señor que tiene 80 años y que es diabético hipertenso cardiópata y que tiene una expectativa de 3 años la verdad es que no hay que desesperarse porque aunque encontremos un tumor probablemente no le vamos a hacer estos tratamientos que tienen más riesgo que la enfermedad de base entonces la recomendación es partir a los 45 años al menos que haya familiares directos y ahí partir desde los 40 años con antígeno prostático específico y es muy importante la periodicidad porque es significativa el valor que tiene el delta en el valor del antígeno o sea seguir todos los años yo a los pacientes míos les recomiendo más que recordar una fecha recordar un evento si es en septiembre que se acuerden de las fiestas patrias y si es en mayo que se acuerden de Arturo Prat pero que tengan un hito que les permita volver y marcar en la memoria cuando toca repetirlo y normalmente dejo una orden sin fecha para que el paciente vaya ya con el examen tomado no sé Daniel cómo lo haces tú ya les comento yo mira yo encuentro muy buena la representación de Ricardo yo creo que lo fundamental que tiene que entender la gente es lo siguiente primero que la próstata es un órgano que con demasiada frecuencia crece tiende a crecer más o menos sobre el 70% de la población normal sobre los 40 años el crecimiento prostático no necesariamente implica problemas en el paciente por lo tanto el tener la próstata grande no necesariamente va a provocar obstrucción y nosotros fundamentalmente lo que pretendemos los pacientes que chequeamos de próstata no es detectar el crecimiento porque la gente que tiene crecimiento y problemas esa gente va a tocarnos la puerta porque realmente les altera como decía Ricardo la calidad de vida a lo que a nosotros nos interesa ir es a buscar aquel paciente que tiene un cáncer de próstata porque el paciente con crecimiento benigno va a ir solito al doctor porque ya su vida se hace muchas veces insoportable ahora el tema del cáncer de próstata como decía Ricardo después de los 80 años es extremadamente frecuente y por lo tanto desde el punto de vista práctico y aparte es poco agresivo lo que nos interesa es ubicar aquel paciente en el cual nosotros le vamos a ofrecer alguna alternativa de tratamiento que lo mejore si es que lo detectamos hay muchos pacientes que a nosotros nos dicen pucha yo no voy al doctor porque no siento nada y yo muchas veces les digo si ustedes tienen un cáncer de próstata y sienten algo no vayan al doctor o vayan más tardíamente porque ya vamos a tener poco que ofrecerle en el fondo esa es una parodia pero desde el punto de vista práctico es lo que uno pretende el cáncer de próstata se puede prevenir la mejor prevención es la el estudio frecuente de aquel paciente sobre 40 o 45 años y el crecimiento prostático como decía Ricardo desde el punto de vista práctico pues cuando produce obstrucción que es el gran problema la primera postura generalmente de nosotros es el tratamiento médico con fármacos y aquellos pacientes que no responden que tienen efectos colaterales o que quieren solucionar su problema definitivamente les ofrecemos una alternativa de cirugía yo creo que ese es un poquito el resumen y estoy totalmente de acuerdo con lo que presentó y lo felicito Ricardo si yo tengo una pregunta doble que de alguna forma la han ido respondiendo pero que yo todavía no la he comprendido muy bien lo primero es ¿cuál es el objetivo del tacto? al hacer el tacto yo los escucho el comentario que hacen etcétera pero no tengo claro al punto al que se está previniendo ahí y el segundo tema es que en el mercado uno ve un montón de pastillas y cosas prevenga y este tema por lo que los escucho ustedes básicamente uno debería estar haciéndose periódicamente el control y no hay una agüita especial para tomarse ni nada por el estilo que ayude a prevenir Ricardo ¿querés tú o yo? Yo creo que tenemos que tratar los dos porque creo que aquí ese es un punto que es lo que queríamos aclarar la hiperplasia prostática como decía Daniel en sí no nos preocupa mucho es como muchas veces yo le digo a los pacientes como ser narigón cuando uno es narigón no está enfermo la nariz y lo mismo pasa con la próstata puede estar grande y no significa que la persona esté enferma y no va a empezar a crecer después de los 40 años y con muy alta probabilidad ahora de acuerdo al patrón de crecimiento que tenga va a provocar el grado de irritación o de obstrucción de la biográfica cuando eso se produce por razones subjetivas y no objetivas podría procederse un tratamiento y cuando hay daño de la vejiga o de los riñones o de otras estructuras producto de esta obstrucción ya por razones objetivas debemos resolver los riesgos que representa esta obstrucción como son las infecciones o los daños de la función renal y el sangramiento que son cosas que la verdad que no querió ser muy dramático pero hay sangramientos bien potentes a veces el objetivo del tacto es súper importante no sólo el diagnóstico sino que una vez diagnosticada es para tapificar el tumor porque uno puede determinar extensión si hay compromiso de estructura cercana de repente toman hasta el pub y hasta el hueso si está fija o no son todas cosas que se discuten en los comités una vez diagnosticado un tumor para poder ver qué probabilidad o qué posibilidades de poder extraer el órgano no es cosa de meterse a operar y decir chula no lo pude sacar o sea si uno dice de antemano tengo una lesión prostática que está fija que está adherida al hueso no perdamos el tiempo haciendo cirugía innecesaria porque sabemos que ese paciente no lo vamos a curar ahora en el fenómeno de diagnóstico es más importante y tiene más peso el antígeno que el tacto eso ya se sabe y hay algunas escuelas que están empezando a disminuir la frecuencia del uso del examen digital rectal no sólo por su utilidad sino por lo que asusta a los pacientes y al final no terminan haciéndose nada entonces en términos prácticos a veces conviene con alguien que sepa analizar antígenos porque créanme de antígenos podemos hablar ocho horas porque si se empiezan a fijar van a empezar a hablar que uno dice oye pero es libre y una sub variedad del antígeno y empezamos una serie de análisis yo te puedo decir que una persona casos vividos o sea entre Daniel y yo llevamos más de 30 años yo 35 años de urólogo tengo 15.000 operaciones hechas próstata operado más de 5.000 en mi vida no sé cuántos pacientes habré visto pero me ha tocado ver cosas que son llenas de anécdotas una de ellas son las prostatitis que fue lo primero que les mencioné y que es un tremendo elevador de antígenos una vez un paciente que lo examiné en la mañana con antígenos de 2 desarrolló una prostatitis y en la tarde tenía 80 esa persona no puede creer que nadie creería que entienda un poco que tiene un cáncer de próstata esa persona porque no me ha hablado del antígeno prostático lo que tiene es una enfermedad prostática que elevó el antígeno el antígeno existe en grandes cantidades en la sangre y lo que uno mide en la sangre perdón en la próstata y lo que uno mide en la sangre es lo que se escapa de la próstata que es marginal cuando hay una enfermedad prostática filtra más a la sangre y es lo que uno mide entonces si hay una infección actividad sexual andar en bicicleta traumatismos como sondeo o un accidente pueden elevar el antígeno tanto o más que el cáncer entonces los chequeos son importantes no solo por el valor inmediato sino que por el precedente con respecto al antígeno anterior el delta que se estima para un antígeno prostático por año es de un 25% de ascenso máximo con un tope de 0.7 es un dato que a usted a lo mejor no le va a decir nada pero el médico que lo está viendo si lo va a saber ver y debería poder tomar una decisión en base a esa información yo te agrego un par de cositas que es complemento hay pacientes que tienen cáncer de próstata y tienen el antígeno prostático normal cuando nos van a ver la primera y la segunda vez y ese porcentaje de pacientes que tienen el antígeno prostático normal con un tacto alterado que sospecha cáncer porque la próstata se pone más dura generalmente es un paciente que tiene un cáncer más agresivo por lo tanto eventualmente nosotros con mayor razón tenemos que complementar el antígeno con el tacto rectal el antígeno prostático y el tacto se plantea que son dos exámenes complementarios y que eventualmente entre ambos se potencian y por tanto el tacto sigue siendo una herramienta que eventualmente nos ayuda a detectar aquellos pacientes que por distintas circunstancias como por ejemplo por la agresividad del cáncer tienen un antígeno normal entonces es necesario ambos exámenes complementarlo sobre todo la gente más joven eso es un poco el ideal el ideal de los escenarios pesquisar un cáncer con antígeno normal un antígeno de un paciente que llegó con un antígeno de uno y que al año siguiente le encontramos un antígeno de tres coma cinco ambos son normales y el tacto determinó o hizo saber o hizo sentir una induración que le tomamos una biopsia siguiendo los protocolos debidos y determinamos qué hacer ese paciente si cambio de un paciente que lleva un antígeno que está en siete que es un valor ya y que a lo mejor a todas luces a lo mejor no vamos a pillar más tarde podemos ganar un año oye y perdón y con respecto a la segunda pregunta alguna agüita alguna de estas cositas que andan ofreciendo por ahí ¿algo sirve o es pura superchería? hay estudios hay estudios de lo inútiles que han sido o sea la industria farmacéutica es bastante ambiciosa y si apareciera una droga que pudiera curar el cáncer o disminuir la tasa la verdad es que los gobiernos donde tienen medicina centralizada invertirían estarían felices de poder darse medicamentos y evitar las cirugías hasta ahora yo no he visto ninguna publicidad ni en Estados Unidos ni en Chile que no diga que es un complemento alimentario en primer lugar o sea es como vitamina digamos así es como si lees la letra chica va a decir eso y ninguno se refiere al cáncer en ninguno menciona la palabra cáncer es decir se hace un poco basado en la subjetividad de de los síntomas de la hiperplasia prostática también existe un efecto placebo y se han hecho estudios fuertes hasta con la salsa de tomate con con el sopa al meto se hicieron estudios que duraron 15 años tratando de la industria de descubrir los beneficios para poder ordenarlo y comercializarlo y de las sociedades científicas estoy hablando de la europea y la americana realmente se demostró que el resultado es igual a cero no hay más efecto que el placebo la pepa zapallo gracias le doy la le doy la pasada el pase a Abraham nuestro director que tiene una una pregunta ojalá la pueda responder el doctor Daniel Albo quería felicitarlo a los dos la verdad que ha sido muy muy interesante y quería hacerle la siguiente pregunta cuando un paciente presenta un cáncer y se le hace una recesión total de próstata normalmente el paciente queda impotente o solamente es un mito que efectivamente cuando se hace recesión total de próstata el paciente queda impotente eso quería preguntar y muchas gracias los felicito nuevamente a los dos a ver Ricardo mostró unos 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 diapositivos o sea unos slides en que eventualmente se veía la cápsula de la próstata y que es la cascarita esto es como una naranja como una mandarina y la cascarita de la próstata muy cercana a la cascarita hay unos nervios que pasan y que eventualmente son los nervios que contribuyen a mantener la erección esos nervios van dentro de una cosa que se llama bandeleta donde van los nervios las arterias las venas todo lo que va hacia la zona genital esas bandeletas esos nervios pueden o no comprometerse en el momento de la cirugía o posterior a la cirugía y provocar digamos un problema de erección no necesariamente la cirugía produce problemas de erección es un porcentaje de pacientes en los cuales ya sea porque se cortaron esos nervios obligatoriamente o en forma digamos en forma no obligatoria pero por el hecho de la cirugía hubo que hacerlo o aquellos pacientes que posteriormente a la cirugía se les producen cicatrices que comprometen el porcentaje va más o menos bueno dependiendo de las distintas publicaciones yo diría entre un 50 o un 40 digamos entre un 50 y un 40% de disfunción eréctil actualmente o sea no necesariamente el paciente va a quedar impotente no sé si Ricardo quiere agregar algo si mira las bandeletas de partida no son visibles los nervios los nervios erigentes o bandeleta o neurovascular bandles que llaman los americanos ya son son unas estructuras muy muy pequeñas no reconocibles y solamente se pueden excluir de la cirugía por presunción no por observación y uno los puede dañar en el acto quirúrgico o el mismo tumor si es infiltrante aunque se haga una prostatectomía radical hay tumores infiltrantes que a veces toman y uno se los encuentra en el pabellón y el mismo tumor pudo haber dañado las bandeletas y de hecho lo que se propone es que si usted tiene la sospecha saque más que menos porque es mejor tener y yo lo que le digo a algunos pacientes es mejor tener una disfunción erectiva vivo porque no hay ningún fallecido que tenga función sexual normal o sea cuando tenemos la duda tenemos que ser irnos por vida y no por preservación de erección ahora con respecto a la erección postoperatoria es muy predeterminante como era la vida sexual de la persona previo a la cirugía como era su actividad y que comorbilidades tiene si es diabético si tiene trastornos neurológicos o de otro orden o vasculares que provocan trastornos erectivos también yo concuerdo con Daniel que es más o menos el 50% de las personas que ven afectada su vida sexual después de la cirugía radical no de la cirugía benigna de la cirugía radical de próstata pero hay una teoría que es progresiva hasta un año después de la cirugía y hay técnicas con inyecciones intracadernosas y otras cosas que no serían como muy como para decirlo acá digamos pero que permiten inducir erecciones en forma artificial para preservar el trofismo muscular microscópico que sostiene la erección y lo que se hace es inyectar estos medicamentos provocar erecciones que no tienen nada que ver con el ámbito erótico sino que solamente como que dice gimnasia para la erección en el podo operatorio y que se ha visto que más o menos se pueden producir mejorías o progresiones hasta el año después de operado si la persona después de un año ya no recuperó su función lo que recuperó hasta el año es con lo que va a quedar y ahí hay que utilizar técnicas alternativas de recuperación de la función sexual siempre y cuando el partner quiera porque esta cuestión es de adoro entonces muchas veces como dato antiguamente que se usaban muchísimo las prótesis en cirugía de distorsiones sexuales el 30% de los pacientes que se las ponían no la utilizaban nunca era por razones de autoestima no eran por razones funcionales poco equivalente a lo que era es la prótesis de mama en la mujer una mujer con mastectomía quiere recuperar su estética y los hombres que no tienen elección quieren tenerla aunque aunque no la usen nunca ok muchas gracias se pasaron los felicito nuevamente a los dos muchas gracias gracias doctores no sé si hay más preguntas yo tengo una pregunta yo la verdad es que hago una presentación a grupos que no sean médicos y esta presentación fue muy sui generi la verdad es que la hice pescando no existe una presentación ni una hoja de ruta para desarrollarla a mí me gustaría tener una realimentación si quieren en privado como quieran con respecto a la claridad de lo que hablamos porque yo creo que esto sería una buena forma de divulgación es primera vez que hago ante un grupo no médico una presentación y a lo mejor fui muy enredado claramente omití muchas cosas sin darme cuenta no tengo el hábito pero me gustaría si es posible cuando pueda recibir las críticas y tengo harta harta capacidad de tolerancia a las críticas así que yo creo que se aprende de los errores y no de los aciertos así que donde falle por favor díganmelo lo que hice bien bueno si quieres me lo hice pero no es tan importante por mi parte Ricardo y a mí para mí fue sumamente claro sumamente entendible creo que usaron pocas palabras médicas de esas que uno no entiende cuando las hablan a mí me quedó muy claro yo no aparte fíjate que aparte de las dos preguntas que tuve que son como las preguntas que uno se hace cuando da una a una consulta o con este tema que uno dice chuta voy a llegar a los 80 y tengo el 80% probabilidades de tener cáncer ¿qué puedo hacer por mi? ¿podría hacer algún ejercicio? ¿podré tomar algo? ¿podría prevenir de alguna manera? creo que por lo menos en ese sentido mis preguntas y la duda que uno tiene también para qué es el tacto qué es el antígeno por qué por lo menos para mí lo aclaraste y además a mí me aclaraste una parte muy importante que tenía que ver con esto de las dificultades por qué se producían las dificultades para orinar qué las generaba y en un idioma que para mí fue absolutamente claro gracias Saúl Loli tenía una pregunta hola gracias por la invitación a Daniel y a Ricardo un gran saludo un comentario y una pregunta final como enfermera que soy tantos años siempre me he preocupado más allá de lo que tengo que hacer en este caso heridas y atención de pacientes con operación de colon ostomizados siempre voy más allá al tema de la prevención y curiosamente me ha tocado contactarme con pacientes jóvenes o por lo menos de qué sé yo 45 y más años y siempre les hago la pregunta si se hacen control con urólogo y en más de alguna ocasión me he encontrado con personas que ni siquiera tienen idea de la necesidad de hacerse un chequeo y justamente por estas charlas que uno escucha se nutre para poder también educar en un lenguaje sencillo y curiosamente me han tocado pacientes que han terminado cáncer de próstata después de haberse chequeado sin tener idea antes de que existía esto así que los encuentro muy útiles este tipo de conversaciones en lenguaje amable y entendible para todas las personas que no son del área de la salud y lo otro es el cáncer de próstata entiendo que está dentro del programa GES AUGE que es importante también que la gente lo sepa para que puedan investigarlo o en sus ISAPRES o FONASA si es que no tienen la otra previsión eso nomás muchas gracias doctores en nombre de la comunidad sefaradí de Chile les agradecemos su tiempo su disposición y sus claras palabras sobre este tema que quizá es medio tabú que no se sabe mucho así que muchas 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 gracias de verdad por esta tremenda conversación que tuvimos que no se sabe